Durante una reunión con la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Isabel Chamorro, los representantes del proyecto Morfo en Pérez Celedón propusieron un convenio para que los centros de vida independiente puedan realizar la coordinación de horas de los asistentes. Con la aprobación de la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, el CONAPDIS tiene que crear una unidad ejecutora que trabaje los lineamientos. De ahí que surgió esta propuesta. Sí sería muy importante que ellos recogieran dentro de esta unidad cómo hacer funcionar, poner a funcionar realmente lo que es el proyecto de ley, ¿verdad? Entonces nosotros aquí estamos sugiriendo muchas cosas, entre ellos un convenio, ¿verdad?, para que podamos trabajarlo en conjunto y que realmente se tome en cuenta la opinión de la persona con discapacidad, que yo siento que con esta reunión se está cumpliendo, al menos lo estamos comenzando a ver, ¿verdad?, que realmente quede plasmado en ese programa, en esa unidad, lo que las personas con discapacidad necesitamos. ¿Cómo, por ejemplo, qué haría el centro? Poder hacer algunas funciones, como por ejemplo lo que es planificación de horas, la coordinación de horas, ese tipo de cosas, poderlas hacer nosotros cuando llegue una persona con discapacidad, poder valorar cuántas horas requiere, cuántas no, y que el CONAPDIS, en este caso, del visto bueno, ¿verdad? Entonces sí sería muy importante porque significaría también empleo para los mismos centros de vida independiente y para las personas que nos pueden colaborar mucho en esa área. Morfo tiene una gran experiencia, sobre todo tras varios viajes que hicieron a Japón, para conocer más cómo se trabaja la vida independiente. Al menos, como les decía, allá es con la municipalidad, entonces es ver cómo podemos replicar eso aquí y ya nos hallar un poquito el camino, ¿verdad?, para lo que allá no funcionó, saber que aquí no tratar de no implementarlo y al contrario, lo que allá funcionó, tratar de ver cómo se mejora aquí también. La idea es de que se concrete un trabajo conjunto con las diferentes instituciones involucradas. En conjunto, ¿verdad?, con varias instituciones, pero hay que ver cómo hacemos eso para conformarnos todos a trabajar. Y que les den más participación. Sí, sí, eso es lo principal, que realmente nos tomen en cuenta, como siempre. En Morfo esperarán a ver si esta iniciativa se concreta.